Que onda gente como están, el día de hoy les traigo la actualización de Delta, y pues bueno los dejo con el tutorial. Bueno, para instalar Delta tendrán que ir a su navegador preferido y buscar Delta Exploit. Ahora van a tener que entrar al primer link que termina en net. Esto los llevará a esta página, y aquí le van a dar en descargar. Si los lleva a otra página como a mi solo denle en regresar, ya que los tiene que llevar a este apartado. Una vez estando en este apartado, le van a dar en descargar para Android, y si nuevamente los lleva a otra página denle en regresar, ya que los tiene que llevar a Mediafire. Una vez estando en Mediafire van a descargar el Delta, y si les aparece una advertencia de que el archivo puede ser dañino, solamente denle en descargar de todos modos. Y yo ya no lo descargo porque ya lo tengo. Una vez que lo tengan descargado, van a ir a su explorador de archivos, y van a ir a la parte de descargas y van a instalar el Delta, pero antes de eso tienen que eliminar el Roblox que tienen para que los deje instalar. Una vez instalado lo van a abrir, y le otorgan los permisos que les pida. Después de que les cargue y le otorgarán los permisos, van a iniciar sesión con su cuenta. Y pues bueno eso sería todo el tutorial de instalación, y pues hasta aquí el vídeo, y espero verlos muy pronto, hasta la próxima. ¡Gracias!